En el partido de ayer lo di todo, grité, lloré, reí, me vacié por dentro. Creo que ya no me quedan sentimientos. Sin sentimientos, escucha esto. Yo soy enano y corro despacio, de siempre quise amar y ser amado. Pero mi mujer me pone en la cama, junto a sus peluches, mientras a otros ama. Koala es mi nombre y desgraciado mi apellido. Por ser peludo sangro cuando me depilo. Cuando salto se me sale la rótula sin razón. Cuando amo profundamente se me rompe el corazón. Me gustan los superhéroes enmascarados. Supongo que soy un maldito enano acomplejado. Por si fuera poco tengo otro gran problema. Cuando soy feliz parezco un imbécil de mierda. Pobre animal de 42 centímetros de infelicidad. ¿Y te emocionaste? No. Pobre animal de 42 centímetros de infelicidad.